Tras el compromiso del gobierno de incorporar a nuestra región en el plan Calle Sin Violencia, este lunes el delegado presidencial, acompañado de representantes de todas las instituciones vinculadas al control de la delincuencia, entregó detalles de lo que significará esta iniciativa en Tarapacá. Hoy día lo que ustedes ven acá es el conjunto de instituciones del Estado trabajando de manera coordinada y articulada para poder responder a las demandas de la ciudadanía en materia de seguridad. Además tenemos, cuando revisamos las cifras, vemos un aumento de los delitos violentos que se cometen en el espacio público y eso evidentemente impacta negativamente la sensación de inseguridad que sienten las familias chilenas a lo largo del país y particularmente en nuestra región y en nuestras comunas. Aunque en un principio el gobierno había diseñado iniciar el plan con 30 comunas, finalmente se decidió ampliarlo a 46, incorporando a todas las capitales regionales. Se trata de las comunas que, en conjunto, concentran el 65% de los homicidios en el país. A partir de este diagnóstico, el gobierno ha decidido generar tres líneas de intervención que abarcan casi a la totalidad de las comunas del país, con el plan y el reforzamiento del plan Más Comunidad y Más Seguridad para un total de 330 comunas en el país y se está evaluando incluso la posibilidad de incorporar algunas comunas más. Una intervención focalizada a través del plan Estado Presente que lo va a liderar la Subsecretaría de Prevención del Delito en un conjunto de 120 comunas en donde no solamente vamos a entregar más recursos para luminarias, para equipamientos, para infraestructura, sino que también vamos a llegar con más programas de intervención comunitaria y también vamos a tener la posibilidad de aumentar los patrullajes y las fiscalizaciones que se realizan en conjunto con las policías, pero también con los municipios y otras instituciones del Estado. Para el alcalde de Iquique, la mejor muestra de que este plan funciona es lo que ha ocurrido en la región, en una suerte de experiencia piloto. La dedicación exclusiva a través de fiscales preferentes, de la Fiscalía de Taravacá, 20 policías de investigaciones, especializados en homicidios que finalmente dieron un resultado en dos veces de trabajo, en algo que fue muy notorio y que nos golpeó mucho a la región, el tema de crímenes violentos. El fiscal regional, Raúl Arancibia, por su parte, valoró el anuncio del gobierno y comprometió los máximos esfuerzos para cumplir a cabalidad con las expectativas generadas en la ciudadanía. Del mismo modo, se expresó el jefe de Carabineros. La fiscalía y yo, como fiscal regional, puedo decir que yo estoy muy contento, muy satisfecho, que se hayan elaborado nuevas estrategias, ¿no es cierto?, para poder, en lo que a nosotros concierne, mejorar la persecución penal aquí en la región. Estoy seguro, ¿no es cierto?, que lo que se ha decidido, que se nos ha comunicado el día de hoy, en cierto modo está basado, no basado completamente, pero en parte al menos, en la experiencia que tuvimos hace los primeros meses de este año. Y señalar también que Carabineros se encuentran en un plan permanente de trabajo, estamos redoblando nuestro esfuerzo, destacar lo que han dicho las señoras alcaldes de Iquique y de Alto Hospicio, que en el mes de enero, con los recursos propios y inmediatamente conocida, una serie de hechos delictivos que atestaban contra la vía, Carabineros logró, a través de distintos patrullajes, focalizados en terreno, visibilizando la presencia de los carabineros en el territorio, lograr buenos procedimientos y también acrecentar la sensación positiva de seguridad. Por su parte, el prefecto inspector de la Policía de Investigaciones, Cristian Logos, dio cuenta de lo realizado en estas semanas, especialmente en el esclarecimiento de una serie de homicidios que afectaron a la región. Durante el inicio del presente año, tuvimos que, nuestros esfuerzos, doblegarlos para poder dar respuesta a los requerimientos en materia de la investigación de hechos de gran connotación social y muy complejos en su investigación. Para eso, la institución creó un grupo especial de investigación que se abocó en forma exclusiva a la investigación de estos hechos, cuyos resultados, en términos generales, son de conocimiento público y que fueron bastante buenos en el tiempo que se practicó esta metodología de trabajo. Las comunas seleccionadas en este plan pertenecen a un listado de las que tienen un mayor número de homicidios en el país. Le entregamos la bodega en un convenio.